Nuestra familia, como Papa Francisco dice, ninguna familia es el perfecto, ya, ¿no? Nosotros casamos un hombre perfecto y una mujer perfecto, ¿cierto? No tenemos hijos perfectos, pero ¿cómo ganamos esa perfección? A través del amor y el perdón. Siempre hay que tener en la familia el amor, amor verdadero, ya, y ese perdón, siempre pedir perdón. Por eso nuestra familia hoy en día tenemos que, en primer lugar, hay que tener la oración. La familia a veces, muchas veces va al paseo juntos o comer en un restaurante juntos. Todos hacemos juntos, fuera de la iglesia, pero Dios no está en la familia. Dios está fuera de la familia. Por eso tenemos crisis, ya, muchas veces los papás pueden ser en la iglesia, pero los hijos no están. O en la familia no es la oración del Santo Rosario, una oración, o leer la Biblia juntos como familia. No, Dios no está, no, Dios no está, por eso tenemos crisis, familiar, crisis, matrimonio. Entonces, siempre, como familia, tenemos que rezar juntos. Y la oración puede hacer milagros en nuestra familia, en nuestra sociedad. Entonces, hoy día, le damos al Señor. Para todos nosotros estamos presentes aquí. Agradecemos al Señor esta hermosa creación que Dios creó. Que todos somos nosotros, creación de Dios es imagen y semejanza de Dios. Espíritu de Dios vive en nosotros. Y también rezamos todas las familias, todas las personas necesitan nuestras oraciones. Para que siempre, para que tengan la presencia de Dios en la familia y también en nuestra vida también. ¿Qué haces? Nos ponemos de pie. Profesamos nuestra fe en Dios. Creo en Dios Padre, en todo nuestro, creador de la tierra. Y también rezamos nuestra fe en Dios. Desde ahí, le damos la verdad en Dios, creador de la iglesia, y la sangre de la iglesia, y la unión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la tierra y la vida de Dios. Amén. Dios, Padre Celestial, Misericordioso, entregamos todas nuestras súplicas, nuestras oraciones en las manos de Dios, confiando en la misericordia de Dios. Queridos hermanos, elevemos al cielo nuestras pregarias, pidiendo todos juntos, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Por el Papa Francisco, por el clero de la Iglesia Católica y por las vocacionales sacerdotales, que tanta falta nos hace, que sean muchos jóvenes generosos, decidan consagrarse a Dios. Con María, oremos. Espíritu Santo, ven. Señor Jesús, te pedimos por una gran paz en el mundo, para que los pueblos en conflicto sepan lograr acuerdos de paz duraderos y que no siga el sufrimiento de tanta gente inocente. Con María, oremos. Espíritu Santo, ven. Por nuestra patria, para que vivamos unidos como hermanos, superando las divisiones ideológicas, que el Espíritu Santo ilumine las autoridades con que tienen carnos, para que actúen con respeto y transparencia. Con María, oremos. Espíritu Santo, ven. Señor Jesús, te ofrecemos el descanso eterno de nuestros familiares, nuestros sacerdotes fallecidos, vecinos, amigos, que han partido al reino de los cielos, y el descanso eterno de las almas del purgatorio, para que descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Con María, oremos. Espíritu Santo, ven. Con las intenciones de todas las personas que no han podido asistir a esta Santa Eucaristía y nos han pedido que recemos por ellos. Con María, oremos. Espíritu Santo, ven. Señor Jesús, acoge a tus hijos aquí, presente, en su preocupación personal, enfermedad, necesidad laboral, conflictos familiares, dolor de los padres por sus hijos. Concédenos, Señor, el don de discernimiento, fortaleza, perseverar en la palabra de Dios y la oración con fe. Con María, oremos. Espíritu Santo, ven. Todas estas intenciones, deseos de nuestro corazón, y también plegarias de nuestra familia, ofrecemos al Señor, donde nosotros necesitamos como familia la paz del Señor, la presencia del Señor en nuestra familia y también en nuestra sociedad. Escucha, Padre bueno, lo que te hemos pedido, y derrama tu amor sobre nosotros y sobre todos los matrimonios y familias del mundo entero. Porque Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 a las ofrendas. Padre Santo, tus hijos con fe, te ofrecemos nuestras necesidades personales. Tú conoces nuestros nombres, tú eres nuestro refugio y amparo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Señor, con alegría, traemos al altar los dones aquí presentes. Traemos al altar los dones angelísticos de vino y pan, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo. Padre Dios, consélenos tu gracia divina. Toca en nuestro corazón para ofrecerte nuestra vida y trabajo, que tu mismo Señor nos regalas a diario. Y hoy, en acción de gracia, te lo devolvemos, con ayuda fraterna, en un acto de generosidad, y lo hacemos cantando. Señor, con alegría, traemos al altar los dones, y lo hacemos cantando. Señor, con alegría, traemos al altar. Señor, con alegría, traemos al altar los dones aquí presentes. Amén. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre a todo poderoso. Recibe, Señor, la población instituida por ti y por estos sagrados herbívoros que celebramos. Danos la gracia de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, el justo necesario es nuestro deber y salve. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirada. Haber sofrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu debilidad. Y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo Señor nuestro. Por él, adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarlos a sus voces cantando alegremente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!